1, 2, 1, 2, 3, 4 Bule, bule Gorda Pero así la quiero Les platicaré De una chica gorda Que está muy curiosa Y todos le gritan Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Hay vestido que Le pueda quedar Y cuando camina Parece rodar Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Sonidos súditos del rey ¡Ay, ay, ay! ¡Gózala, gózala! Bule Cuando va a la playa Se me hacía bañar Y toda la gente Gracias por ver el video